Hola chicas como están? Yo soy Marichuy y hoy vamos a hacer un diseño super rápido En esta ocasión tengo las manitas de mi hermana, a mi me encantan esmaltarlas porque tienen unas uñas preciosas Voy a aplicar lo que es una base o un cubridor de uñas, voy a aplicar este top coat Me encanta el de Bisú porque seca super rápido y es muy ligero, muy delgado Y me ayuda a que el esmaltado no se vea tan grueso y logra adherirse bien en las uñas De verdad yo cada que veo las uñas de mi hermana me dan ganas de estarlas pintando a cada rato Porque para mi están preciosas Miren voy a hacer lo que es un stamping porque para mi últimamente se me ha hecho muy fácil y muy rápido Y se ven muy bonitos los diseños, espero que les gusten este tipo de videos Voy a ocupar lo que es esta cajita de leche, yo se las recomiendo porque es una leche que La caja está como encerada y eso nos ayuda a separar rápidamente lo que es el sticker o el estampado que vamos a hacer Para ello voy a ocupar lo que es, puede ser un brillo, una basecita Lo que ustedes tengan, algo transparente que les ayuda a hacer como una película Que se cree un sticker y cuando está limpia la superficie pues lo único que hago simplemente es Con un brochazo, unos pequeños brochazos voy a aplicar un cuadradito en lo que es la cajita de la leche Para que también así se pueda adherir lo que es el estampado y podamos trabajar sobre él También podemos hacerlo directo sobre el estampado pero voy a estarles trayendo un video a lo mejor más adelante De eso, nada más que quiero practicarlo un poquito para que yo no vaya a regarla aquí con ustedes Y también les pueda decir algunas cosas en las que fallo y así ustedes no las vayan a hacer O las puedan corregir si también fallan igual que yo Pues bueno, aquí voy a agarrar lo que es un papel de baño, una servilleta, lo que ustedes tengan Y voy a escoger mis plaquitas, estas son de acrílico, me gustan mucho porque están tan bien Ahorita ando en la onda como de las mandalas, me están llamando la atención Yo sé que para algunas ya pasó de moda pero para mí jamás esos tipos de detalles pasarán de moda Se ven preciosos y lo vamos a ocupar También tengo aquí un búho y lo único que hacemos es de que vamos a estampar, esmaltar, raspar y recoger el esmaltado Aquí no me di cuenta que no se grabó, una disculpa por ello Pero les estoy dando más o menos lo que hice Ustedes saben de que ya les he hecho algunos videos de como esmaltar, raspar, recoger el estampado Y aquí lo único que hago es que voy a aplicar el stamping reverse o vamos a pintar lo que es el sellado Y voy a empezar poco a poco con diferentes colores suavecito para que de esta manera tenga más color el estampado Al momento de separarlo así como lo tengo en el dedo medio como pueden ver Ya tengo preparado también mis búhos que voy a estar utilizando Y aquí como pueden ver voy a agarrar lentamente Voy a esperar a que pasen las 2, 3, 4 horas que tenga que pasar Aquí agarro otro estampado para que ustedes vean un ejemplo que ya tiene más tiempo y sea más rápido Con el puntero poco a poco voy a empezar a separar lo que es Pues la pequeña capa de esmalte transparente que ponemos Y miren como fácilmente se tiene que separar Cuando esto se separa así súper rápido es porque ya está seco y ya podemos utilizarlo Simplemente lo jalamos como cinta adhesiva Lo volteamos y como pueden ver acá está el diseño Yo les digo que agarré otro stamping que tenía que ya había pasado más tiempo con él Para que yo fuera más fácil de mostrarles a ustedes como es de que Pues vamos, la consistencia que debe de tener cuando nosotros lo vamos a utilizar Y ahora sí está listo para usarse Una vez que ya tengo mis stickers ahora sí comienzo a esmaltar lo que son las uñas aquí de mi hermana Este es el esmalte Pretty in Pink de la marca Avon Voy a empezar a esmaltar lo que es su dedo anular y también su dedo medio Como pueden ver para que poco a poco vaya agarrando forma esto Yo le aplico lo que son dos capas chicas para que el color sea uniforme y sea más intenso y no se vea parchoso Estas brochas me encantan porque son súper planas y es más fácil el esmaltado Después voy a ocupar este esmalte de la marca Bisú Este es en el tono 505 Lambada y únicamente lo voy a estar aplicando en el dedo índice Lo que quiero aplicar ahorita es un contraste así de colores entre altos y bajos en tonalidad rosa Está muy pigmentado este esmalte me gusta mucho y también el tono de rosita que tiene Ahora este esmalte de la marca Equate Gram Fruit Vamos a aplicar en el dedo meñique y en el dedo pulgar Tiene muy buena pigmentación estos esmaltes con una capa queda Pero a mi siempre me gusta como les repito darle dos capas para que el color se intensifique y se vea más uniforme Yo simplemente para no batallar amigas y para que se me haga un poquito más fácil Empiezo a recortar lo que son la mandala a su alrededor Y para que de esta manera se me facilite el aplicado nosotras como principiantes Ya cuando se seca el esmalte yo particularmente aplico una pequeña capa de brillo de igual manera Y espero a que medio seque un poquito que se vuelva un poco chiclosito Y con mucho cuidado voy a acomodar lo que es la mandala en el tipo o el sticker en el lugar que yo quiera que se pueda aplicar Y poco a poco con un poquito de presión no la suficiente que pueda arruinar nuestro esmaltado Voy a empezar a pegar y esto creanme que se adhiere a lo que es el esmalte Porque como que el sticker se ablanda con el esmalte transparente y hace que se adhiera muy bien Y simplemente voy a quitar el exceso que pueda tener yo con el puntero en las uñas Para que se pegue pues muy bien Como pueden ver ahí está miren se pega súper fácil Ya no le voy a aplicar lo que es encima una capa de transparente así como lo hacía al principio Porque la verdad se me salían muy gruesos los stickers y solamente con la primer capa el estampado Espero que seque y me va perfectamente Miren aquí nada más suplimo tantito con el puntero y se sale rápido o se incrusta entre la uña Y hace que pues se retire súper fácil En el dedo índice voy a poner con la misma técnica voy a ponerle lo que es un búho que ella quería que yo ya tenía preparado Y pues bueno simplemente lo mismo agarré corté Es la misma técnica chicas vamos sobre pues el envase de la leche Vamos a aplicar una capa de top cup una capa de brillo Vamos a estampar lo que es un búho Y como les dije vamos a empezar a colorearlo así como lo vemos con la mandala Y esperamos a que seque muy bien No se me desesperen chicas este tipo de técnicas es con mucha paciencia Porque a veces cuando somos primeristas no nos sale se nos complica Y entonces es ahí cuando empezamos a batallar demasiado nos desesperamos y lo dejamos Si a ti te gusta esta onda ten la paciencia y créanme que las uñas quedan súper bonitas Miren como ella queda contenta con este tipo de acabados Y se ven más trabajadas las uñas amigas aunque nosotras no seamos profesionales Créanme que cuando empiezas con este tipo de diseños se vuelve un vicio Ya quieres andar las uñas a cada rato pintándolas de esta manera Porque te hace ver que tus uñas realcen aunque tú no seas una gran profesional Entonces cuando terminamos de aplicar el diseño pues yo les recomiendo que siempre apliquemos Una base de brillo para que miren se realce más tenga más color y también dure muchísimo Y al final lo que hice es que aplique este esmalte brillante de Bisú De Bisú perdón de Cuey en lo que es el meñique y en el dedo pues el pulgar Para que tenga pues también un contraste no se hubieran tan tristes esos dedos Y este es el resultado final de mis uñas yo espero que les haya gustado Díganme si les gustó si quieren ver más videos de estos aunque sean con plaquitas Yo las invito a que se animen a este tipo de técnica ya que nuestras uñas se ven preciosas Se ven un poquito más trabajadas y realzan más nuestras manos Espero que te haya gustado este diseño cuéntame te gusta o no te gusta Quieres más videos así te agradezco tu tiempo tu apoyo y gracias hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!